para mi gente como están espero que estén muy muy bien ya publicaron la hoja de ruta de la quinta temporada de warzone, mother warfare 3, mother warfare zombie y warzone mobile y a continuación te voy a hablar y explicar sobre todo lo importante y lo que tienes que saber de esta quinta temporada primero y principal les tengo que decir que esta temporada va a estar disponible es para el 24 de julio y si traerá contenido para todos los modos de juego entonces vamos con ello entonces nada esta es la hoja de ruta como pueden ver y ya le mencioné hay contenido para todos los modos de juego nuevas ubicaciones y nuevas cosas para el modo warzone mucho contenido para mother warfare 3 para mother warfare zombie llegamos al acto final pero sigue con la misma temática de que ponen el contenido es en la temporada recargada y también vamos a tener armas nuevas, pase de batalla nuevo, modo rank, evento y mucho más así haciendo paréntesis la historia de mother warfare zombie llega al final esta va a ser la última temporada que va a haber contenido y dependiendo de si ustedes quieren o no posiblemente haga un vídeo contando toda la historia de este mother warfare zombie pero nada si ustedes les parece buena idea me lo pueden dejar aquí en los comentarios así por demás vamos a iniciar de una con toda la información entonces mi gente empezando como ya pudieron ver está ya el trailer de la quinta temporada ustedes lo pueden ver en la página de Carlos Booty yo de todas formas le puse un pequeño fragmento al principio del vídeo y vamos a empezar hablando es sobre la información de mother warfare 3 primero vamos a tener dos mapas uno que va a estar disponible desde el lanzamiento que se llama cebo y para jugar un 6 vs 6 el mapa así es como de un puerto se ve súper normalito no se ve muy grande entonces tiene muy buena pinta y también vamos a tener este mapa que se llama patio y también es 6 vs 6 pero es súper súper pequeños entonces tiene muy buena pinta y también va a estar desde el inicio de esta quinta temporada aparte de esto también vamos a tener skins por así decirlo o cambios de ambientación de diferentes mapas entre ellos tenemos el de chisme en cargamento el segundo es de rush y el tercero es de stretch house estos tres tienen es una temática así como de cómic toda caricatura es que está súper súper bien para variar un poco más de los mapas normales aparte de eso van a venir muchos modos de juego para este modo de warfare 3 el primero es el slam de smash que obviamente viene por colaboración con la doble de doble y que es la lucha libre pues y nada nosotros cuando terminemos de matar unos rivales vamos a tener que hacer unos remates que nos va a salir de forma aleatoria y todos estos movimientos de lucha libre entonces con remates gratuitos y si tiene muy buena pinta aparte de eso vuelve el modo de juego arcade este es el modo de juego que cada cierto tiempo nosotros teníamos granaje infinita cargadores infinito super velocidad y cositas así es un modo de juego muy muy frenético divertido entonces está súper bien para ponerlo en la lista de partida los modos multijugador también va a haber un modo de juego que se llama cold warrior es mediante minijuegos que son tres equipos cada uno conformado con dos personas y si tiene muy buena pinta los minijuegos varían desde que quien destruye carros más rápidos o que las balas son súper súper lenta y tú lo puedes esquivar o que tenemos que destruir con la storm maker drones bomba o mucho más tipo modo de juego que son súper súper rápido y se ven súper entretenidos entonces de verdad este modo si tiene muy buena pinta más que todo para que juegue con tu amigo y sacarse unas risas los estuve contando y son 15 modo de juego entonces está súper súper bien y con mucha variedad también se nos dicen que van a llegar varios modos de juego es para la temporada recargada que es un modo de juego muy parecido al infectado y otros juegos como pain back o desactivar y destruir ya que estamos aquí hablando sobre los modos juegos yo que de verdad quisiera que pusieran un modo de juego de eso en que un equipo se tiene que transformar en objeto de mapa y esconderse y el otro equipo lo tiene que conseguir yo si no me equivoco yo lo jugué mucho fue en caso de último y de verdad ese modo era muy muy pro yo creo que si yo lo traía para los modos multijugadores sería demasiado pero pero nada no sé sé por qué no se le ocurre esa idea obviamente para el modo multijugador viene la quinta temporada para el modo ranked como sabe todas las temporadas inicia una nueva temporada del modo ranked valga la redundancia y eso incluirá sus recompensas que aquí la podemos ver por encima yo de todas formas no quiero hacer mucho énfasis en ella el lado bueno es que parece que son camuflaje emblemas animados si son animados están súper súper bien porque de verdad que nos estén dando proyectos armas cositas y no se lee mucho que eso la tosta de todas formas esto yo lo explicaré y lo mostraré mejor en un vídeo aparte y así por último para el modo multijugador tiene una nueva granada pm o sea de pulso electromagnético que nada tú cuando la lanza destruye todo el electrónico en su radio de efecto así para el modo zombie vamos a tener la última misión de historia de este modo de warfare 3 que tiene como objetivo quitar el vínculo de la doctora jameser con la entidad que está en este éter oscuro y según vemos el mapa va a ser en la ciudad del marrán me parece a mí pero obviamente todo modificado con la temática del éter oscuro entonces seguramente nosotros vamos a tener que entrar al portal de la misión historia y luego vamos a tener que hacer los pasos previos para bloquear este nuevo éter oscuro y cabe destacar que este nuevo éter oscuro también va a tener sus propios tres esquemas que podemos extraer esos tres esquemas son una botella de discípulos este lo que hace es crear un discípulo que es tu equipo es como la del hueso del perro pero ahorita para discípulos pues una bandolera de granadas que lo que hace es que tu equipamiento táctico y letal se vaya regenerando solo es como el perro de auto reabastecimiento que tenemos en guardo y puede ser muy muy bueno si es que también te puede reabastecer lo que son los monos y los casemir ahí si va a estar súper súper roto porque por la parte de equipamiento táctico sería medio en época obviamente el cuchillo de éter está súper roto y por último un esquema que aumenta tu alijo a un tamaño de 30 esto me hace creer y que este alijo es el que nosotros tenemos afuera actualmente afuera sólo podemos tener 20 ítems y literalmente esos 20 espacios no duda para nada ya aumenta lo a 30 me parece bien aunque que lo pongan como un esquema no sé le quita medio la gracia lo pueden poner como uno desafíos aparte así como hicieron de meseta en su momento mira eso sería todo por parte los zombies recuerden que estos zombies van a llegar y para la temporada recarga o sea fácilmente como para finales de agosto pero bueno ya por parte del modo warso y algo que se ha hablado mucho es que vamos a tener una nueva ubicación eso en urquistán es una superstore es muy muy parecida como teníamos en verdad obviamente y tiene muchas cosas diferentes porque va a tener tirolinas más accesos y cosas así y yo creo que esto es un testeo no te van a decir ricky porque crees que es un testeo pues como saben para hablar con 6 va a venir verdad entonces ellos lo que están haciendo es nos están poniendo esta infraestructura con modificaciones para ver cómo es nuestra interacción porque yo estoy seguro que si ya agarran ahorita verdas y no los ponen en world warfare 3 a la gente no le va a gustar no había drones de redes pliegues no había tirolinas no habían tantos espacios para subir a x edificios para que la gente no campe entonces el modo de juego ha cambiado mucho porque anteriormente si tú querías ir de una ubicación a otro literalmente tardar toda la partida pero yo creo que ellos están poniendo este mapa para ir testeando todas las modificaciones que le van a hacer al verdad que va a venir para el black ops 6 pero lo ponen en chiquitico aquí en urquista para ver nuestra reacción ese es mi suposición porque literalmente es súper parecido al que nosotros teníamos en verdad lo único que con mucha diferencia más que todo como les dije y lo orina varias entradas para poder llegar al último piso y demás cositas así obviamente ya iba a estar esta nueva ubicación también va a estar el modo resurgimiento exclusivamente en esta parte de urquistán esto para que la gente mate fiebre y siempre caiga en este supermercado va a tener un máximo de 28 jugadores y es como un modo de resurgimiento normal pero sólo en esta ubicación también para la temporada recargada va a llegar resurgimiento supremo va a ser en revista island y nosotros cuando caigamos vamos a tener más vida vamos a poder conseguir proyectos armas en el suelo y muchas cosas más pero lo importante aquí es que si nosotros llegamos a ganar una partida vamos a poder desbloquear un camuflaje eso es súper súper parecido al modo de juego este que teníamos de las gomitas que nosotros si ganamos obtenemos un camuflaje que eran todos psicodélicos bueno es súper parecido es un modo de juego de resurgimiento especial que si nosotros lo ganamos vamos a tener una recompensa entonces vamos a tener que estar muy pendiente para cuando salga y darle caña también van a haber nuevos eventos públicos principalmente uno de unos aviones que van a marcar las ubicaciones de los enemigos obviamente la nuestra también también llegan los drones de redes despliegue estos son drones que nosotros lanzamos y nosotros y todo nuestro equipo o hasta enemigos que se acerquen lo van a poder utilizar ese ya estaba en los guardias pasado pero está súper súper bien o que facilita mucho más la movilidad en el campo también llegan los contratos de élite esto para la temporada recargada que tiene como objetivo cazar es el mejor equipo de la partida y lo bueno es que nos van a dar recompensas adicionales que valdrán mucho mucho la pena y por la previsión o avanzados y cositas así aquí está el evento público que les estoy diciendo que van a pasar dos oleadas de vehículos aéreos que marcará en el mapa a todos los enemigos que tengan su paso entonces estaremos muy pendientes de eso para no quedar vendidos en el mapa y que nos van a cazar obviamente también va a venir para el modo ranking para el modo cuartos va a seguir siendo de modo resurgimiento en red island seguramente para cuando ellos lo vayan a pasar para el modo br como teníamos anteriormente en warsaw 2 eso será ya para cuando venda verdad seguramente porque por los momentos siguen tal cual como lo conocemos las recompensas son éstas no se la voy a mostrar muy por encima porque seguramente haré un vídeo aparte de eso pero creo que el modo multijugador son mejor porque obviamente multijugador te van a dar camuflajes y aquí te van a dar unos amuletos que literalmente los amuletos son súper 10 pero bueno de igual forma yo le daré un vídeo aparte explicando y hablando todo esto y si tienes que tiene cambios en la distribución de puntos porque creo que si le vendría bien un cambio porque o sea para además prioridad en qué posición tú quedes y así para evitar estén haciendo boosting porque verdad está súper súper pesado yo seguramente en el vídeo que les haga de los hackers que me he conseguido en el modo ranked creo que tengo dos vídeos que me ocurre eso que tres equipos literalmente se compinchan para eliminar a toda la lobby y se quedan los tres para mí han de serra al final eso ocurre porque los puntos que te dan por posición no son la gran cosa algo súper súper bueno que viene para esta quinta temporada es que vamos a seguir teniendo los desafíos por categoría estos son los desafíos de warzone y nosotros al terminar los podemos conseguir cuatro camuflajes me parece súper súper bien actualmente van a ser experiencia comparte operativo movilidad y redactados y lo mejor que aparte de nosotros recibir esas recompensas que las finales siempre va a ser un camuflaje si nosotros hacemos todos o sea que terminemos los 16 desafíos vamos a poder obtener unos proyectos de armas entonces está súper súper bien esto premiando a las personas que hicieron todos los desafíos como yo hice y seguramente muchos ustedes y lo pueden ver en la guía donde explique cómo hacer estos desafíos súper rápido aquí en el canal ya por warzone móvil ellos hacen muchos cambios en el mapa urquistán y obviamente meten muchos operadores nuevo mapa para ellos pero obviamente para nosotros no porque ya lo tenemos en modern warfare 3 mira aquí podemos ver muchos los cambios que le hacen en el urquistán de warzone mobile recuerden que ellos ya pueden jugar este warzone que hay unas modificaciones pusieron un tren abandonado pusieron ubicaciones edificios altos y demás cositas así unos cambios en todo el mapa en general también van a tener unas nuevas funciones nuevos eventos y entre las nuevas funciones una que me parece súper súper bien es que tiene una zona de práctica para el battle royal eso va a estar en el event island y yo creo que es algo que ellos deberían poner o desarrollar más en guardia normal porque literalmente la galería de tiro súper súper bien que ustedes veían la galería de tiro del calor de último by literalmente tenía un muñequito de prueba donde tú le disparabas al pie te decía el daño tenía varias distancias está muy bien desarrollado yo creo que yo deberían hacer lo mismo en guardia pero bueno metieron algo diferente para el warzone mobile así como le está diciendo obviamente van a ver varios eventos y entre ellos parece que va a haber un evento tipo de santa claus como nosotros ya tuvimos anteriormente en guardia pero va a ser un común joker y la gente así para ir a contenido que va a llegar a todos los juegos o sea modern warfare 3 como warfare zombie warzone y warzone mobile son varios nuevas armas la primera es un subfusil lo vamos a poder desbloquear mediante el pase de batalla la segunda es un fusil de asalto y también vamos a poder desbloquear mediante el pase de batalla la tercera ya sería para la temporada recargada y se desbloquea mediante desafíos en el sector confidencial del pase batalla que es esta lanza y por último un arco que dependiendo ellos como lo pongan puede estar muy muy roto o no va a servir para nada y la nueva bloquear es mediante los desafíos semanales entonces por lo menos si vamos a tener varias armas para esta nueva temporada aparte de eso obviamente todas las semanas vamos a tener los mismos desafíos semanales para poder desbloquear kit de conversión esto cambiando nuestras armas como la conocemos y van a poder estar muy rota o no vienen para la mors de model warfare 2 para la rpk de la model warfare 2 para la escopeta recliner y parece que también viene un accesorio que tenemos que ver qué tal se desempeña y si sirve para todas las armas o no y así por último también para la val 27 aparte de eso obviamente vamos a tener un nuevo paso de batalla que incluye también su nuevo black cell yo seguramente les estará haciendo un vídeo dedicado al pase de batalla como siempre hago explicando qué tal es cómo son su recompensa y si vale no la pena adquirir todo esto y por último obviamente vamos a tener nuevos operadores principalmente con la temática de lucha libre porque como ya saben va a haber una colaboración de lucha libre y también vamos a tener varios eventos semanales como hemos estado teniendo y nada mi gente por lo demás como ya saben son varios operadores que lo podrán comprar en la tienda si les gusta o no eso ya queda decisión de ustedes y eso sería toda la información por parte de este vídeo a no ya me iba a saltar algo y no es esto de todas formas pueden ver más o menos como es el camuflaje final de esta quinta temporada y es animado tiene muy buena pinta también vamos a tener cositas para los nuevos niveles prestigio pero lo más importante es esto que está acá vamos a tener un nuevo camuflaje de prestigio se llama mercurio como saben tenemos que llegar primero el arma a nivel máximo luego consiguiendo tanto experiencia tenemos el oro luego tenemos otro como plata y ahorita vamos a tener un mercurio que ha animado tiene muy buena pinta literalmente estos camuflajes se ven muy muy pro y que sigan cuanto a temática me parece excelente así como le dije por lo demás unos cuantos eventos y eso sería todo por parte de esta quinta temporada como siempre les digo seguramente hay información que va a salir y ya cuando salga la actualización y por cambio de balance e información más detallada que para su momento será un vídeo explicando todo más detalladamente pero esto es toda la información que tenemos actualmente en la quinta temporada recarga para todos los modos de juego espero que el vídeo le haya gustado recuerden darle like suscribirse aquí a la camarita y nos vemos la próxima chau chau